Kevin Cabrera, gracias por habernos a la puerta de la Biblioteca Varela una vez más en esta instancia cerrando el año con los jóvenes de teatro de la Biblioteca Varela. Sí, bueno, el agradecido soy yo, a ustedes por haber venido, a la gente que nos acompañó, a la Comisión de Biblioteca y al grupo de teatro de acá que tuvieron la iniciativa de formar un taller de jóvenes y a la Dirección de Cultura que aprobó y me designó para que yo me hiciera cargo de este grupo que trabajamos durante todo el año. Este es el resultado de un trabajo que primero nos llevó a conocernos para ver qué material teníamos, para ver qué estaban dispuestos a hacer, para ver cómo se iban componiendo y cómo iban expresándose sobre un escenario, distintas técnicas, hasta que surgió esta idea. Una compañera, María Rosa Madera, me habló de esta obra, yo la leí, me gustó mucho, pensé que podíamos dar el paso porque es difícil esta temática y la comenté, se la comenté a los muchachos, a los alumnos y les dije vean la película porque se hizo una película con esta obra y las devoluciones fueron increíbles. Entonces dije, ellos quieren decir esto, ellos quieren hablar de estos temas y empezamos a trabajar, mucho trabajo, mucho trabajo, mucha dedicación, mucho entusiasmo, mucho compromiso, mucha alegría y realmente yo venía muy feliz cada vez que venía a encontrarme con ellos y bueno, feliz de poder verlos y emocionado al mismo tiempo de poder ver lo que fue el resultado, cómo respondió la gente, la familia y tenemos un grupo de jóvenes para rato, tenemos para seguir trabajando este tema. Sin lugar a dudas, todos los que participaron en la sala, emocionadísimos con esta obra, ¿cómo sigue para el año de cara a 2023? Bueno, yo hablé con el director de cultura, con Eduardo Varale, con la comisión de la biblioteca y les planteé que estaba bueno aprovechar esto que se había generado para crear un grupo estable de jóvenes con proyectos de obras de teatro, con jóvenes actuando en el escenario. A Varale le pareció buena idea, la comisión ya está pensando en elaborar el proyecto y bueno, empezaremos a trabajar entonces con el grupo de adultos y con el grupo de jóvenes para tener más aporte al Teatro de Rosario, en este caso aprovechando estos talentos que tenemos y ya tengo una obra en mente que en cualquier momento después se las voy a adelantar para que la compartan. Porque el resultado fue divino y no queremos que se pierda. Y seguir en la modalidad de taller puede generar que se pierda el entusiasmo, pero ya si tomamos el compromiso de encarar una obra, ahí seguramente van a estar con otra energía, con otra alegría y vamos a poder disfrutar también de otro trabajo que no tengo dudas va a ser excelente. Yo no me quiero oír sin antes preguntar un poco, usted como docente, el impacto de hacer teatro a los jóvenes. Bueno, para mí fue una experiencia notable. Yo había tenido en algún momento alguna experiencia parecida, pero lo tomé con mucha responsabilidad, mucha seriedad. A mí me ayudó mucho en el trabajo con los jóvenes Marité Ayala, ella como docente, en varias charlas intercambiábamos opiniones y me aportaba ella desde la docencia y desde el conocimiento que tiene, además de la literatura y del teatro, que es apasionada como yo. Y eso me ayudó a mí a cómo ir encarándolos. Y después fui como negociando, acordando, conversando, charlando. Hicimos un grupo muy unido, pero donde todos teníamos claro que había alguien que era el que tomaba las decisiones y ellos tenían que tratar de por lo menos probar en base a lo que se proponía en la clase, en los talleres. Y después discutirla y después ver por dónde podíamos mejorar eso que se estaba generando. Y eso nos dio un ida y vuelta maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias y mayores de los éxitos y felices fiestas. Muchísimas gracias y felicidades para ustedes y que tengan un gran año. Muchas gracias.